... Esta última pregunta, en la actual legislatura, el Grupo Parlamentario Popular le quiere formular la siguiente. Los asturianos, los que vivimos 365 días al año, se entiende, ¿los asturianos vivimos mejor o peor que hace tres años desde que usted resultó elegido presidente? Efectivamente, nosotros le pedíamos no su sensación o su percepción personal, sino la evaluación de las políticas que usted ha impulsado como presidente del Gobierno de Asturias para buscar que los asturianos vivan mejor, que debe ser siempre, o al menos yo así lo veo, el objetivo que cualquier político de bien busca para su pueblo y busca desde la responsabilidad de su acción política. Ni marcha corriendo ni hace cualquier política que perjudique los intereses generales. Señor presidente, usted tomaba posesión en mayo del 2012, y así lo acredita el Boletín Oficial del Estado. En aquel discurso de investidura, al que otros portavoces han hecho igualmente referencia, usted fijaba un primer desafío, como no puede ser de otra manera, y el primer desafío que usted señalaba eran los cerca de 100.000 asturianos sin empleo, los 99.236 asturianos que, queriendo trabajar, no tenían una oportunidad laboral. Y hoy yo voy a utilizar algunos datos que son un poco más favorables que los que aquí se eligieron por parte de otros portavoces. Pero fíjese, utilizando datos más favorables, el balance que nosotros hacemos con 98.302 asturianos en desempleo es que a lo largo de estos tres años han encontrado empleo 934 parados asturianos. Y nosotros, señor presidente, creemos que el objetivo de cualquier mandatario, de cualquier responsable político, de cualquier líder político, y desde luego también en nuestra tierra, es procurar a las familias un trabajo para que puedan pagar las faturas y para que tengan mayores oportunidades sus hijos y ellos mismos en el futuro. Y usted no ha desplegado políticas activas de empleo, señor presidente. Y yo le tengo que reprochar que desde una consejería que debería haber sido señera en estos tres años, la Consejería de Economía y de Empleo. Ha sido una labor fallida. Ha habido ingentes recursos económicos. Si trazamos a grueso que se pudo haber utilizado en formación y en empleo en estos años en los cuales usted fue presidente, las cantidades son escalofriantes. Las cantidades son ilustrativas de lo que han conseguido, que no han conseguido el objetivo. Que unas políticas de formación y de empleo tienen que conseguir. Porque si las políticas hubiesen desplegado sus efectos, señor presidente, el balance no sería tan triste y tan débil como 934 asturianos con empleo. Porque habiendo destinado cerca de 360 millones de euros a políticas formativas y a políticas de empleo, los resultados son absolutamente ineficientes. Y nosotros creemos que tenían que haber hecho evaluaciones, que tenían que haber hecho seguimiento, que tenían que haber hecho un mapa de demanda y de oferta adecuado en formación y, sobre todo, en orientación a nuestros jóvenes, a los jóvenes asturianos que no han sabido orientar para el empleo. Y déjeme que le diga en la orientación para el empleo a nuestros jóvenes asturianos. Tampoco, señor presidente, en educación es una de esas materias en las que usted, desde luego, llega ni al aprobado. Ha tenido una consejera que se ha obcecado en el error, que ha resistido a la ley todo lo que ha podido y que ha retrasado la aplicación de las leyes en Asturias. Y tenemos un ejemplo muy atrás, que fue la resistencia para publicar el currículo de primaria finalizado el mes de agosto. Ha habido resistencia a la ley. Tampoco han desplegado políticas activas en materia de formación profesional. Gran asignatura de futuro en esta tierra. Y déjeme que le diga otra cosa. Una pareja de asturianos que quiera conciliar su vida laboral y su vida familiar y quiera acudir a la red pública de guarderías en Asturias o de escuelas infantiles, como usted me corrige una y otra vez, porque de todo sabe usted, señor presidente, y muy poco sabemos los demás, pues pagan muchísimo más, pagan muchísimo más que la matrícula de una ingeniería. Por ese niño de dos años, una pareja asturiana paga más de 3.400 euros al año. Casi el triple de lo que cuesta la matrícula en primero de cualquier ingeniería. Nos parece un disparate y nos parece un ejemplo ilustrativo de cómo el socialismo da el discurso de la conciliación y de la igualdad y luego pone las políticas de la desigualdad y de las dificultades. Y, finalmente, señor presidente, en materia de impuestos se han equivocado. Han cometido injusticias. Y gracias a que los convencimos para bajar dos puntos en el tramo autonómico del IRPF, se ha atemperado la presión fiscal. Pero déjeme que le diga, no es justo que un asturiano con idéntica herencia que un cántabro pague en Asturias más de 20.000 euros y en Cantabria pague 300 euros. Eso voy concluyendo, señor presidente. Es no solamente un error de política, es una injusticia social, porque estamos hablando de herencias modestas. Y finalizo diciéndole, señor presidente, cuando una sociedad, la nuestra, la asturiana, va por delante del gobierno, el suyo, el socialista, el de Javier Fernández, quiere decir que el gobierno es peor que la sociedad a la que quiere representar. Y acabo diciéndole, como le dijimos en el debate del Estado de la región, es usted una buena persona, pero un mal presidente. Gracias. Gracias. Gracias.